Más allá de que River parece... Ahí la pone Garro Barrera, termina rebotando esa peli y la vuelca Sosa. El conjunto visitante, la sostiene Sosa, pelota al fondo la quiere tomar. Ahí se muestra el centro delantero, la pone Sosa por bajo, el disparo, no puede Marinaga, hay un rebote, querida Suárez, pide en penal, sigue el peligro, el golpe de cabeza, un rebote largo y quiere meter la contra ahora a la Tese, viene buscando Sosa. Estamos con Sergio Reclan, clásico del fútbol argentino, en Córdoba, de momento cero y cero, lo va tomando Valoyes, una pelota para Malcol Santos, no está acá, está Ceres. Viene buscando Sosa, nos llegó Ortillo con la pelota, la reclama otra vez Sosa, Ortegoza por adentro, buen control, don por bajo que bien la manejan aquí los hombres de la Tese, se mete Sosa, pelota larga, cae Sosa, ¡pinal, pinal, 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 pinal! ¡Pinal para Talleres, no ha dudado Rapalini! La aparición otra vez de Sosa, que está en un momento fantástico, en el campeonato argentino, el gran clásico de Córdoba. Ahí va Santos, tiró, atajó, no, puño, rebote largo, le queda el propio Sosa, se interna la área, busca Sosa, entre dos, entre tres. ¡Ojo, Vegetti Sosa, eh! ¡Opa! Tu compañero es poco. La pone Villagra al balón para Sosa, en cara contra Barinaga por el costado, le gana bien la T1, para Benavides, Santos. La quiere Sosa, lucha, gana Benavides, infracción. Pita el árbitro, retrotrae la acción Rapalini, estilo libre para la T. La toma Pasquini, gana Sosa, pone primera, pone segunda, sigue Sosa, se anima, eh. Sosa, la mete el de Los Urgentes. Pelota profunda para Michael Santos, cerró con lo justo. Al costado para Sosa. En cara Sosa, aquí le gana bien. Mano a mano Sosa contra Barinaga, es rapidísimo el guaraní. En cara Sosa se mete a la área, espera, Santos al centro, atrás, el disparo, le pifió la pelota a Bustos, y terminó sacando Rébola. Las oportunidades que están desperdiciando Talleres. Se anima Catalán. Pero se lo lleva Garro al espacio para Sosa, que es rapidísimo, desesperado. Rébola, espera Santos, Sosa recorta, se queda sin ángulo, la pincha, el segundo paro. Bustos, el disparo. Y Lozada, disculpen la insistencia, eh. Pero Lozada es la figura del espectáculo, lo tuvo otra vez Bustos. Hasta Bustos los felicita Lozada. Partidazo, es un partidazo donde ahora el gran protagonista es Velati Rapalini, de lo mejor de la Argentina. Tiene errores como todo. Se va adelantando Sosa al centro, el segundo palo. Por la pelota Paschini. La busca Sosa, lo esperaba Barinaga, gana Sosa. Paschini, Sosa. Pone Sosa otra vez. Atención que se va con todo, la T, pilota para Sosa. Se viene Sosa para el gol, y será amonestado. Révola, amonestado, Révola, y se va. Ya estaba amonestado en el primer capítulo, se queda con 10 el Pirata. Los dos fueron empujones. Sí señor, este además, al borde de ser Roja Directa. Telón del Gran Clásico de Córdoba, ha terminado. Talleres 1, gol de Bustos. La corrección, los saludos.